Buenas tardes a todas y a todos. Hoy tenemos el gusto de presentar a Diana Denham, que nos va a hacer el favor de presentarnos algo de su investigación sobre mercados populares y supermercados a partir de su estudio de caso en Oaxaca. Entonces, no tenemos un comentarista formal para la sesión de hoy, pero tengo la impresión de que hay bastante gente en el grupo que conoce algo sobre Oaxaca o sobre supermercados o mercado. Entonces, yo creo que podemos tener una buena conversación después de la plática de Diana. Diana, si tú quieres especificar algo más de título de tu presentación, pues adelante. Ok, muy bien. Pues ahí comparto mi pantalla. A ver. Ok. Muy bien. Pues muy buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación, Gerardo. Yo tengo una hija chiquita que en ese horario no me deja participar en nada que no sea con ella, entonces no he podido estar presencialmente en la mayoría de las presentaciones. Pero sigo el canal YouTube de Gerardo, entonces he podido ver muchas de las presentaciones y me gustan mucho los temas que tocan en este grupo. Entonces me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con ustedes esta noche. Ok. Lo que voy a presentar hoy es sobre algo de mi investigación de doctorado, que es sobre la persistencia del tianguis en la era del supermercado. Yo estaba viviendo en Mojaca desde el 2006. Y empezaba a ver en los periódicos más o menos en ese entonces imágenes en las noticias que que así que los los gobernadores y los presidentes municipales aparecían en las inauguraciones para cortar listones y hablaban de el progreso, de la modernización que traen en esas tiendas a sus ciudades. Siempre mencionaban la cantidad de pesos invertidos, de empleos que se suponían que esas tiendas iban a generar. Y cuando yo leía esas noticias o las veía en la tele, veía que nunca mencionaban lo que podían pasar a los mercados públicos y los tianguis, que realmente era la infraestructura del sistema alimentario urbano era la infraestructura del sistema alimentario urbano. Entonces ahí empieza mi curiosidad sobre este tema, también porque luego entendía que no era un fenómeno solo de México, sino que también estaba y estaba pasando en gran parte de las zonas urbanas de los países del sur. Y bueno, en México la ola fuerte del supermercado como fenómeno transnacional viene con la liberalización de inversión extranjera en los años 80 y luego la eliminación de las tarifas de importación a través del tratado de libre comercio, que permitió un abastecimiento global a través de centros de distribución localizados en otros lugares, sobre todo Estados Unidos. Walmart viene siendo el líder en todo esto, adquiriendo control de cifra, una empresa nacional en ese entonces en 97 y hoy en día Walmart es el principal empleador del sector privado del país. Opera bajo muchos nombres, como ustedes ya me imagino que ya saben, como Sam, Superama, Modega Orrera y otros variantes de estos. Y bueno, otras cadenas nacionales como Soriana, Chagraui, han de cierta manera copiado muchas de sus técnicas, ¿no? En Mojaca donde yo hice mi trabajo, estas tiendas grandes empiezan realmente a instalarse al principio del siglo. Y este, para el 95 había muy pocos y eran como más de, más nacionales y pequeñas y luego para el 2015 ya hay 16 que podía yo contar con 10 siendo de Walmart. Y a la vez se veía que no desaparecían los tiendas. Entonces, desde ahí yo empecé mi investigación para saber básicamente por qué, cómo, cómo es que habían logrado sobrevivir esa ola del supermercado. Y voy a hablar de, de los varios factores en un momento, pero primero les quería contar un poco como de la historia atrás de la historia. Entonces, los, los tianguis no surgen en el periodo neoliberal, ¿no? Así como a veces se tratan en, en, a veces en la literatura de América Latina, cuando hablan del comercio formal o callejero, sino que tienen una trayectoria larga en Mesoamérica. Cuando los conquistadores llegan a, 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 a Tenochtitlán, se asombraron con los enormes tianguis al aire libre en medio de las plazas que se, se extendían por las calles y se demostraba la, la diversidad biológica, cultural, tanto como al alcance del imperio mexica. Y los españoles, los españoles escribieron mucho sobre, sobre los tianguis y sus relatos se convirtieron en la fuente principal para muchos historiadores y artistas, incluyendo a Diego Rivera, que pintó este mural. Y, también los pueblos originarios ofrecieron su propio testimonio del papel primordial del tianguis en las esferas sociales, culturales y económicas. Esta, esta imagen es del Códice Florentino, es una recopilación de libros sobre la cultura y historia Nahuatl, producidos a partir de unos 20 años después de la invasión española. Fue supervisado por Bernardino de Sahagún, un misionario, pero escrito e ilustrado por un grupo de nahuas bilingües. Y el Códice dedica un volumen completo a los viajes y rituales de las puxtecas, que da una clase especial de comerciantes de, de largas travesías. Y ofrece un vistazo también a las actividades más cotidianas del tianguis, que parecen haber sido mayoritariamente nominado por mujeres. Y no fueron únicamente los grandiosos mercados del centro del imperio mexica que sirvieron a la, a la gente de Mesoamérica. Prácticamente todos los pueblos mesoamericanos formaban parte de un sistema de tianguis rotativos organizados en general, según su calendario, que era de cinco días. Aquí estamos viendo una ilustración de un artista purépecha sobre la historia del imperio tarasco anterior a la conquista. Y hay también algo de evidencia arqueológica del periodo clásico maya, que data de mil años antes de la conquista. Entonces, los tianguis, bueno, y hasta el día, hasta la fecha, siguen siendo representados en, en el arte, en la cultura popular, en la literatura. Y también en Mojaca, en particular, donde, donde yo hice mi estudio, había ya un buen registro de, de los tianguis por parte de los antropólogos, que realizaron varios estudios para documentar su importancia en la economía y en la cultura. Este, el primero que se ve aquí es de Malinowski y Julio de la Fuente, que publicado en 1940, o hecho en 1940, y luego ese de, de Cook y Diskin, publicó, lo publicaron en 76. También en ese participó Ron Waterbury, que no, no lo veo aquí esta noche, pero fue muy activo en este estudio y fue supervisado por, eh, Ralph Fields. Entonces, esos dos libros, eh, documentan, eh, el sistema regional de, de los tianguis. Entonces, para los que conocen bien a Oaxaca, hace, eh, ofrecen muchos detalles sobre, eh, el tipo de productos, el tipo de comerciantes, eh, la función de los mercados de, de Tlacolula, de Etla, de Xachila, Cimatlán, y así, eh, pues toda la región y luego otros, 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 otras regiones dentro del estado de Oaxaca. Y los dos subrayan el tianguis de Oaxaca como el más importante de ese sistema, de la ciudad de Oaxaca. Eh, podemos ver dónde, dónde se inicia en esta, esta, esta plaza que ven la fuente en medio. Luego para 1848 empieza a llamarse Plaza del Mercado en un mapa y se ve el portal del mercado del norte. Luego para 1910 se ve que se ha fechado un poco el mercado, eh, y lo llaman Porfirio Díaz, y se empieza a extender a otra plaza. Al sur se ve el mercado de la industria, luego se ve al norte, eh, la calle del mercado, entonces se empieza a extenderse, ¿no? Aquí es la fuente que se veía desde la, desde la primera imagen, está aquí en un día de tianguis en principios del siglo XX. Y ahí para 1960 se ve cómo se extiende a, a las calles, ¿no? Poco a poco se va, eh, creciendo según la ciudad. Este mapa es de 76. Y, eh, señala como los dos, bueno, se ve que Oaxaca en ese entonces sigue siendo su centro, realmente. Hay un poquito de crecimiento, pero realmente, eh, eh, sí, sigue siendo el, eh, la, la vida sigue pasando, sobre todo en el centro, y el mercado, el tianguis, se empieza de, de las, de esas pocas calles alrededor de los dos mercados representados por cuadros verdes a todas esas, esas calles. Entonces se va siguiendo y los antropólogos del estudio de 76, eh, empiezan a evaluar cómo las posibilidades para, para este tianguis sobrevivir en, en la era moderna, ¿no? Entonces, eh, entonces, eh, hablan del, del comercio moderno y la posible competencia y los cambios que venían. Se, se había instalado un Sears Roebuck en el centro de Oaxaca, entonces empiezan a, a, a ver, pero realmente dicen que son dos, en ese momento, sobre todo, hay un poco de interacción, pero sobre todo son dos, eh, sistemas paralelos. Pero que la, la principal amenaza al tianguis viene de, de la política local, que empiezan a correr rumores que lo quieren desaparecer, ¿no? Y justo yo, yo empecé, para tener yo más contexto histórico, yo empecé una parte de mi estudio justo, justo ahí cuando, eh, termina esta, esta última publicación. Bueno, eh, bueno, justo a partir de, bueno, en los años 70 empiezan a hacer un mercado en la periferia de la ciudad, eh, por el río Atoyac, del otro lado del ferrocarril. Y lo que se nota es que los tianguistas ya se, tienen bastante capacidad de resistirse porque no se van. Por, eh, por dos años quedan vacíos estos edificios. Eh, y la élite local empieza a armar una campaña, eh, muy fuerte, mediática, que pone el tianguis como la causa del tráfico en la ciudad. O sea, no los coches nuevos que habían llegado, sino que el tianguis, sino el tianguis. Y, eh, lo difamaban como algo muy antigénico, que no tenía lugar en la ciudad, que tenía que estar en la periferia. Y empiezan a quejarse cuando no se van, que se quedó vacío, que se gastó tanto dinero, que por qué se está usando de, a, a llegar a pasar animales ahí. Y, eh, y siguen con el lenguaje de que, eh, está ahogando la ciudad, está invadiendo la ciudad. Y, eh, sí, varios editoriales, eh, hasta que empiezan a deteriorarse los nuevos mercados porque no, no se los quieren ocupar. Y, finalmente, muy difícil saber cómo descifrar exactamente lo que pasó adentro, pero, finalmente, hubo suficientes negociaciones que los tianguistas y sus líderes decían que, que sí se iban. Y fue una gran victoria para, para las, las élites, ¿no? Finalmente, se iban al mercado de abastos. Pero la victoria, eh, realmente, eh, era algo muy corta en el sentido de que, bueno, primero, la ciudad empieza a llegar a la central de abastos. La ciudad crece y va hacia lo que era la periferia. Y, eh, después, desde, desde el mismo central de abastos salen muchas asociaciones que salen con sus propios tianguis y empiezan otra vez a retomar la ciudad. Y, eh, eso otra vez es de, es del 2015 que se ve que hay tianguis, eh, realmente en todos los barrios de la, de la ciudad. Y, eh, y ahora, pues, quiero hablar un poquito de, de cómo, cómo es que han logrado sobrevivir, ¿no? Y, y yo creo que hay, básicamente, tres, eh, factores importantes. Eh, primero es que hay un arraigo cultural importante que sigue, que el tianguis sigue atrayendo al pueblo a hacer sus compras ahí. Eh, segundo, que los tianguistas, eh, han podido enfrentar la competencia de diferentes maneras a nivel hogar. Y, tercero, y realmente lo más importante, creo, es que los tianguistas están bien organizados, eh, de manera que pueden exigir acceso al espacio urbano. Entonces, eh, voy a hablar brevemente, eh, de esos tres motivos y podemos seguir hablando más durante el, el debate. Eh, bueno, primero el, el arraigo cultural. Eh, pues, yo hice un, un, como un proyecto de fotografía con Marchantas en que ellas sacaban las, sus fotos de, de por qué, iban al tianguis y yo trabajé, yo hice más como trabajo etnográfico en un tianguis en la, eh, en una zona popular de la ciudad de Santa Lucia del Camino. Y, y bueno, este, este grupo de Marchantas sacaban fotos y después, eh, presentaban sus fotos al grupo y explicaban por qué, por qué tomaban las fotos, ¿no? Por qué, por qué, por qué les gusta su tianguis, por qué, por qué van ahí. Eh, hablaban mucho de la, bueno, de, 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 que podían conseguir, eh, sus, sus dispensas, que podían, eh, que les gustaba el intercambio, la parte social. Eh, les gustaba gastar su dinero como de manera local, saber que se circulara, eh, ahí mismo. Eh, hablaba mucho de, de, de que podían conseguir productos criollos, comida criolla, que en México tiene como muchos sentidos, pero puede referirse a, 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 a la producción a, a pequeñas escala, como campesina, puede referirse a, a, a producción orgánica, o a variedades, eh, que no se venden, como, que no se producen para exportación. Aquí se ve, eh, todo eso se consideraría, creo, yo creo, como comida, como cosas criollas, el guaje, esta variedad de plátanos, el frijol, el níspero, y, eh, y a veces, aunque venga de Sonora, como es probable que, que, que este, que este lote, este, vendría de ahí, se consideraría, así como comida criolla. Eh, y a veces conectaban como un, como su conocimiento, eh, regional y su apego a, a, a la cultura de, de, a las culturas, de, de la región, eh, a través de sus imágenes, ¿no? Aquí hablaban de, de la señora, de los mijes, que traían esos aguacates bolas, solo en esa temporada, y, y, eh, y así, y bueno, en Oaxaca no pueden faltar los chapulines, ¿no? Eh, aquí otras imágenes de, de criollos les gustaba también ir a comer ahí, eh, y la, y la convivencia. Entonces, eso es, eso es como la, eh, eh, lo que más, eh, eh, subrayaban en, 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 como las marchandas. Eh, esa es una cita de, de una de ellas, que, que dice que muchas de las cosas que venden en los tianguis, eh, son de producción local. En un supermercado, eh, vas a encontrar producción transnacional, que difícilmente, eh, puede saber de dónde viene y proviene. En un tianguis, si puedes cuestionarlo. Su papa es criolla y viene de la sierra, o viene bien lavado y es de Puebla. Entonces, tú decides si quieres comer poblano, o agarrar algo criollo que trae tierra, que viene de Guajimaloyas, un pueblo que produce papa. Un tianguis te da la seguridad que vas a encontrar cosas completamente criollas y saber quién es el productor. Y muchas veces es el productor que está vendiendo ahí en un tianguis. Es la diferencia. En un supermercado no ves gente más que la cajera y el empleado que acomoda. Hay una diferencia real. Y, ah, un evento, eh, que también, resaltó, eh, esta importancia del tianguis para la gente, eh, donde se veía esta defensa del tianguis desde la perspectiva de los marchantes. Fue un momento que realmente no empezó, eh, teniendo nada que ver con sistemas alimentarios, eh, ni nada así. pero, bueno, la sección 22 de maestros que había intensificado sus barricadas porque la policía había matado a varios manifestantes y el gobernador hizo como una campaña de difamación para decir que los maestros habían causado un desabasto por sus barricadas. Y ponían imágenes de supermercados que no, no estaban muy surgidos. Y la sociedad civil reaccionó, eh, en los medios de comunicación, en los, este, medios sociales diciendo, pues, váyanse todos a los tianguis y sacan y suban fotos de lo que vean ahí para decir al mundo que en Moxaca no, no hay desabasto, ¿no? Y se veían, este, luego muchas imágenes de este tipo con, este, este, Carlitos que, que está diciendo, pues, ven al tianguis de esa chila que mis padres son, siembran, que aquí todo es fresco, no como sin químicos, como, no como xadrau y horredá, y así, ¿no? Y pues también los, los medios, eh, locales empezaban a, a, a desmentir el desabasto también. Y además de, de los tianguis como populares tradicionales, se podría decir, se ve muchos otros grupos inspirarse por el concepto de tianguis también. Eh, haciendo tianguis de, como temáticos de orgánicos y ecológicos. Ese es de treque. Eh, eso es un tianguis feminista que hicieron su tianguis como espacio de cuidado, y de dar talleres, cosas así. y, y bueno, pero, eh, toda esa demanda y interés social en la cultura del tianguis solo es un factor, eh, en su supervivencia. Los otros factores tienen que ver con, eh, acciones de los mismos tianguisistas, tanto, eh, a nivel hogar como colectivo. Y, eh, pues al nivel familiar, hay un elemento de, de lo que yo llamaría como auto explotación. Eh, que ellos dicen que vale la pena porque, eh, tienen más independencia de lo que tendrían que si fueran empleados. Y, eh, y piensan que ganan, ganan, que ganan más de lo que ganarían como empleados también. Y esto especialmente para las mujeres porque pueden cuidar a sus hijos mientras trabajan. Eh, sí, pero de cierta manera se mantienen competitivos con las grandes tiendas porque pueden depender de la mano de obra de otros miembros de su familia sin pagarles. Sueldo y pueden trabajar de manera más extensa como en esa, esta época de muchísima competencia de supermercados de también como de como tipo opso así todo, todas esas opciones de cadenas tienen que ver las formas de extenderse, de trabajar más horas, de trabajar más giros, de más, digo, más días como agarrar otro tianis. Hay, hay muchos que, que trabajan los siete días a la semana. Y, y no tienen que necesariamente producir ganancias. Tienen que producir lo suficiente para sus familias y pueden reducir su consumo cuando sea, es necesario. Y además de su organización laboral a nivel hogar también sobreviven porque son muy atentos obviamente a las demandas de sus clientas y son muy innovadoras. Están todo el tiempo experimentando con nuevas recetas. Esa señora por ejemplo hace las ayudas y tostadas y siempre está metiendo diferentes sabores a veces por ideas propias y a veces por pedidos de sus clientes, pero hace las ayudas de nopal y de pasote y de ajo. Siempre está experimentando aquí este puesto de frutos rojos, se puede contar todo lo que las propiedades curativas que tienen las, las, los frutos rojos. Y, por eso a veces. Sí, por eso a veces hay gente que llaman al tianguis como un lugar de, de la ciencia del pueblo porque hay mucho intercambio de conocimiento de, y, y de, y de ideas. Y bueno, quería también mencionar que la mayoría de los tianguis de las zonas urbanas no son productores en el sentido tradicional de ser campesinos o de ser agricultores. Yo, yo sí me que tal vez 20 por ciento podían ser agricultores. A veces se puede ver como aquí cuando tienen muy pequeñas cantidades de alimentos criollos, pero no, no necesariamente, no siempre es un indicador. Por ejemplo, esta señora que vende en el tianguis vende muy pequeñas cantidades de varias cosas criollas, pero compra todo en la central. Aquí, con esos, 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 ese chico zapote viene de Yucatán y el productor manda a, a, al señor del mandil rojo, eh, fotos por WhatsApp de, de su, de cómo están, qué fruto, qué frutas tiene, cómo están. Y según estas fotos él va pidiendo, las lleva al, a, a Puebla. Y, y de ahí cuando ya está, eh, cerca de venderlos, usa como, no sé cómo se llaman, pero es como un paquete de, o piedritas que emite un gas para madurar el fruto. eh, y, eh, pues lleva él va a, unos tres, cuatro, eh, centrales de abasto donde vende por caja. Y luego ella en el tianguis vendría, vendería por platito. Ok. Y algunos son, algunos producen una parte de lo que, de lo que venden y, y surten otra parte de la central de abastos. Esta familia produce, por ejemplo, el rábano, el cilantro, el nopal, el ejote, la calabacita. y, están, de la central compran la zanahoria, el brócoli, la col, y así, ¿no? aquí ella está con su, con su hijote. eh, y, pero bueno, aunque no sean agricultores, casi siempre están transformando los alimentos en algún sentido. eh, aquí se ve, por ejemplo, que esta señora, eh, hazlo sus, eh, pepitas, hirvió el chayote, preparó el elote, hizo jacahuate. eh, la otra señora al lado, sí, sí produjo su, trae su, su ajo, de un pueblo que se llama Tlacucho Guaya, y, y además, pues lo limpia, y, lo trenza. eh, y a veces creo que, todo ese trabajo del intermediario, eh, se pasa, pasa por, des, despercebido, que, todo el trabajo que seleccionar, cargar, transportar, limpiar, preparar, instalarse, así todo esto, entonces, eh, realmente si están agregando un valor al producto para el consumidor, y, a veces en conversaciones para pensar en, eh, cómo, cómo es que los, el agricultor pueda quedar con más ganancia en, en la cadena, eh, alimentaria, se habla de desaparecer el intermediario, pero, siento que en esas conversaciones a veces se olvidan todo el trabajo que implica, eh, preparar productos para el mercado, llevarlos al mercado para, en este caso que haya un acceso, eh, barrial en una ciudad en que 80% de las personas no tienen acceso a un coche. Ok. Y bueno, por último, los tianguis también sobreviven porque están muy organizados. como se veía un poco en este, eh, en esta historia de los años 70, eh, se ve que tiene mucho, mucha posibilidad de, exigir y lograr espacio urbano para sus actividades. eh, yo, quiero hablar nada más un poquito de su organización interna y sus tácticas. por, y, y bueno, primero, cada tianguis tiene un líder o puede tener varios líderes. eh, el líder no es elegido normalmente por ningún proceso democrático, eh, sino que logra conseguir, si no es líder porque logra conseguir espacio en la ciudad, una calle o un espacio público, eh, y de ahí puede ser líder de por vida y por sus servicios también cobra piso. eh, y bueno, muchos, bueno, muchos tianguis también tienen varios líderes, aunque parece todo un solo tianguis, empezó con una calle, con un líder, de una asociación de frutas y verduras, y luego se, eh, llegó otro, con otro líder y, y entonces por eso a veces pueden haber varios. eh, el espacio público en un tianguis es lo que llaman los vendedores como lo titicado, ¿no? Muchas veces no ves líneas dibujadas ahí, pero hay un registro de quién corresponde cada dos metros cuadrados. Entonces hay placeros que son, eh, dueños de unos metros cuadrados, eh, y hay ambulantes que tienen que encontrar el líder cuando llegan cada mañana. eh, y el líder señala dónde se pueden instalar y luego pagan una cuota líder. Entonces, los ambulantes no son en sí como la gente que va caminando, eh, ofreciendo su producto, sino la gente que no tiene un lugar fijo para estar y cada, cada semana tiene que instalarse en otro lado. eh, y bueno, si un placero quiere vender su plaza, eh, hay todo un mercado negro muy funcional para hacer esto y que puede cobrar el precio que pueda. y el, el, el tianguis donde yo estuve, uno más popular, se vendía dos metros en unos veinte mil pesos, y eso para un día de la semana nada más. En uno más concurrido, cerca del centro, se vendía en cien mil pesos. eh, y el líder consigue y mantiene su espacio, eh, a través de negociaciones con políticos. Y luego hay como un sistema de lo que se podría llamar como reciprocidad, más o menos, como cambio de, de favores políticos. eh, solo para dar, eh, una idea. Aquí hay una cita de, eh, de tianguistas que explican que, cuáles son sus obligaciones al, al, como a la organización. Y, y muchas veces es ir a eventos que, de, de políticos, ¿no? Eh, esa persona dice, pues, a veces ni nos dicen, porque vamos, nos dicen, sabe que tal día va a ir a tal lado y ellos llevan la música. No nos dicen, pues, pero es como una fiesta, pues, que ya, que, que ya llevan dulces. Es para hacer culto, pues, según para que vean gente. Entonces, eso puede ser, otra persona dice, cuando pide el municipio que haga, haga una marcha o algo así, eh, pues, vamos nosotros con ellos. Por ejemplo, para apoyar algún presidente, algo así, vamos ahí, vamos a repartir aguas o frutas. Eh, otra persona dice que a nosotros nunca nos pidieron nada. Es una persona que estuvo pocos años en un tianguis, pero hay muchas veces que se las, se las llevan a actividades del PRI. Por ejemplo, cuando la campaña del gobernador Murat, sí hicieron un evento. Creo que era una cena o no sé qué, pero era muy sonado. Pero a nosotros no nos invitaron. Creo que porque ya nos tenían fichados como activistas y nos pidieron cooperación. Entonces, los tianguistas hicieron una cena con Murat cuando estaba en campaña. Después te enteras, ¿no? Eh, todo el mundo sabe los chismes de todo. Ese es el otro tianguista en su foto de perfil de Facebook con el gobernador. Ah, y, pero hay que mencionar que hoy no es solo el PRI, sino como todos, todos los políticos andando, que andan en campaña de todos los partidos pueden negociar con diferentes líderes y aprovechan, en estas divisiones. Ya, una marcha es como el último recurso, ¿no? Lo que, lo que prefieren evitar, pero lo hacen si es necesario. Y aún así, eh, no lo llaman así marcha, eh, marcha. En este caso, así, este, perdón, eh, lo llamaban, eh, lo decían, es una visita de cortesía, para convivir con el presidente municipal. Eso era cuando el tianguis ya estaba desalojado. Un tianguis, para los que conocen la ciudad de Oaxaca, del, del parque llano, eh, que era de los, pues, eh, como del mejor lugar de la ciudad porque está en el mero centro. Y decían, decían esas personas de la marcha, la intención, además de llevar muestras de los productos que expenden y regalarlos a los trabajadores del ayuntamiento, era para plantearle algunas demandas y necesidades de los clientes. Entonces, así, trataban de, de presentarse, ¿no? De, de sus aportaciones y sus necesidades. Pero, a la vez, ya se sabe que, están muy organizados y si ya quieren, eh, dejar de, de jugar, eh, de manera tan, eh, tan cortesa, se podría decir, que si saben cómo. Entonces, pusieron no solo, eh, barricadas policialtas, eso sí, si reconocen el león, está ahí en el mismo parque llano, eh, sino llenaron todo la, todo el parque de arena y bolsas de cemento y tierra, para que si pudiera, para si, si lograran pasar por la barricada, sabiendo que era una posibilidad, no se podría instalar ese día de mercado. Eh, bueno, entonces, este, estos son los. Un minutito. ¿Eh? Un minutito más. Muy bien. Sí, no, ahí lo podemos dejar, porque yo sé que usted, hay algunos que han hecho, creo que estudios de mercados, otros que tienen mucha experiencia en Mojaca, entonces me encantaría escuchar comentarios de ustedes. muy bien, muchas gracias. Si quieres dejar de compartir tu pantalla, para que nos veamos todos. Sí. Sí, bueno, eh, pues está abierto el foro, por si alguien quiere participar. o sea, yo, la primera cosa que se me ocurrió es que, pues sí es, o sea, yo creo que debe haber otro nivel de mercados regionales, en donde los campesinos serían, tal vez los principales, eh, vendedores, y no, no necesariamente los principales, eh, eh, intermedio, o sea, en donde los campesinos pueden llevar sus productos, ¿no? este, o acá mencionaba Diana, que solo como el 20 por ciento de los comerciantes, eran productores directos. Entonces, pero porque también son puros productos, pues, eh, que van casi para el consumo directo, ¿no? Un consumo humano directo, pero hay una serie de otros productos, eh, como el maíz, por ejemplo, pues que tendría que pasar por otro tipo de canal de distribución, me imagino. Entonces, no sé si alguien quisiera comentar al respecto. Margarita. Gracias. A mí me queda una curiosidad grande, porque, o sea, se trata de ver cuáles son las resistencias de un tianguis en época del supermercado. Y me gustaría saber si parte de la investigación que está haciendo Diana tiene que ver con la relación de los supermercados con los, con los, con las personas, con los productores. O sea, para ver cuál es esa alternativa, porque el hecho de que ya en la última parte nos presenta a los vendedores, hay como un discurso, un discurso que no acabo de entender muy bien en torno a lo que se busca como la investigación, porque por un lado está Carlitos diciendo, compren sano, vengan al mercado este donde no hay más que lo que nosotros producimos. Y por otro lado, estamos hablando de 20 por ciento de gente que produce, pero que lo demás lo compra en la central de abasto. Entonces, lo que viene de la central de abasto sigue más o menos la misma lógica de donde se va a surtir el supermercado. Entonces, como que es otra, otra la cuestión que está en juego y ahí me perdí en cuál es el, el eje de, de la discusión, porque al final de cuentas ahora sí ya llegamos al, a los dirigentes que son los gandallas de siempre, pues que son los que aprovechan de que tienen, consiguen el espacio, pero entonces ya me confundí. Entonces, me, me concentraría en el tema de la relación de los productores con los supermercados, qué es lo que hace que permita, o sea, cuál es esa contradicción tan fuerte que hay en la relación entre el producto, los organismos de control, etcétera. no sé si forma parte de tu investigación. Ok. Bueno, una cosa que sí quiero, como que quede claro, es que sí hay muchas contradicciones dentro del mismo tianguis, ¿no? Y dentro de sus objetivos. pero el tianguis y el supermercado, las cadenas de producción no son lo mismo. Eh, para vender en un supermercado, eh, uno tiene que producir muy grandes cantidades de, de producto, ¿no? Y garantizar por ciertos periodos. eh, entonces la mayoría del, de lo que se vende dentro de un tianguis, no se podría vender dentro de un supermercado fácilmente y mucho. Y, y aunque sea 20 por ciento, es un, es un mercado importante para ellos porque es, porque jamás podrían vender sus productos al supermercado y vendiendo en un tianguis les da como un precio más alto que si tuvieran que vender en la central de abastos, ¿no? Y hay algunos que hacen las dos cosas, venden en la central de abastos y venden a un precio más bajo y venden la parte que puedan en el, en el tianguis, ¿no? Eh, sí, entonces sí, sí, sí hay diferencias muy, muy fuertes, no solo en la experiencia de, del consumidor dentro del tianguis, sino también para los productores que ofrecen más opciones y que la central de abastos también maneja como muchas más cadenas, nacionales y dan también dentro de la misma central de abastos, hay muchas más oportunidades para pequeños productores que, que nos, en las cadenas del supermercado. Bueno, está Horacio con la mano levantada. No sé si otras personas quieren participar. Podría tomar a Kirsten también. Muy bien. Eh, alguna otra persona? A ver. Antonieta. Antonieta. Muy bien. Entonces, Horacio, Kirsten, Antonieta. Y bueno, solamente una, una pregunta. Y bueno, una observación y una pregunta. Y si los tianguistas son, o no sé si me perdí, si lo habrás dicho, pero en la Ciudad de México son tianguis que de una vez a la semana. Y, eh, que se ponen en alguna plaza, en algún lugar, que son generalmente permanentes, pero solamente una vez a la semana. Y ya después, cuando uno los conoce, eh, te das cuenta que los miembros, los integrantes, los tianguis van rotando. Entonces, un día a la semana se ponen en tal lugar, otro día en tal otro, otro día en tal otro. y para nosotros eso hace que no es, eh, eh, ajeno el supermercado para nada, que es nuestro punto de compra permanente y más o menos a cualquier hora. Y está el pintoresco tianguis, aunque, aunque sean los productos provengan del mismo lugar, eh, una vez a la semana y solamente en horas, eh, 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 durante el día, ¿no? De, ocho, ocho a cinco, ¿no? Y también hay comida y entonces es más agradable. Entonces, supongo que eso es la dinámica de muchos tianguis. Esto, gracias. Sí, Kirsten y luego Antonieta. Sí, yo tengo preguntas sobre más bien el contexto, el directo institucional, por ejemplo, en cuanto al espacio que ocupan los tianguis. Y, bueno, explicaste el líder que reúna a la gente, asigna y todo. los, pero ellos compran. Hay gente que compra y hay gente que paga, eh, eventualmente o por día en un espacio X. ¿A quién pagan? ¿Al líder? Ajá. O sea, al líder. Es que varía un poco, pero al, al líder y luego al municipio, que también pasa un inspector del municipio, o si no pagan al municipio directamente, el líder paga al municipio según una parte de lo que cobra él. Ajá. O sea, ¿de quién es la ganancia? Sí, ¿dónde se entrega? La ganancia del municipio, yo creo que sí, que de los, por lo menos de los inspectores, es poco. Así cinco pesos, diez pesos, veinte pesos, ¿no? Lo que puede pasar entre los políticos un poco como presidentes municipales y, y así, pues, yo creo que puede cambiar mayores cantidades de dinero, ¿no? A veces. Pero, Ajá. Pero así día a día, el municipio cobra poco. Sí, en esa cadena. Ajá. Con los líderes y los inspectores, y qué es lo que llega al municipio. Y quién se encarga o tiene la responsabilidad de la infraestructura, de, de la limpieza, del, eh, acceso a agua, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en un mercado cerrado, eh, edificados, con que, hay esto, eh, y se cobra, pero los que están en la calle, etcétera, ¿cómo funciona eso? Normalmente el municipio pasa a llevar una parte de la, de la basura, pero todos dicen que todos son responsables de llevar su propia basura con ellos, ¿no? Entonces, gran parte se ocupan los mismos tianguistas y otra parte si pasa el municipio a hacer esto. Y si el líder, si, bueno, dicen que por esto el municipio cobra su parte, por este trabajo de limpieza, pero de instalarse y traer las mesas y las lonas y todo esto, es cada tianguista, eh, por su cuenta. Ajá. Sería interesante ponerle números a esos gastos. Sí. Sí, un poco difícil, porque, o sea, revelan una parte y otra parte como dan para adivinar. Ajá. Sí. Sí. Antonieta. Ah, y luego Lisa. Ah, sí. Bueno, yo creo que son estudios de casos muy particulares. A mí me hubiera gustado saber un poco el tipo de gente que compra y que vende productores directos. Bueno, aquí también podemos encontrar en Xochimilco. Pero los tianguis que hay en las grandes ciudades son, son gente que se abastece de la central de abastos, verdad? Este, y que alguna vez, eh, podrá, un tipo de gente podrá ir a, a ese, a ese mercado, pero, como decía Jack, o no sé quién Horacio, este, vas al súper porque está abierto hasta las 10 de la noche, verdad? Pero además tienes niveles de ingresos diferentes. Ahora, este, eh, yo creo que, que también, eh, las diferencias en precios podrían, podrían resultar más interesantes analizarlos el precio de, del tianguis y el precio de, de, del supermercado que hace diferencia con, con el que accede a un tipo, a un tipo de, de mercado o accede al tianguis, verdad? La diversidad de productos, este, qué sé yo, hay un conjunto de cosas que, que no me permiten hacer diferencias entre el supermercado y, y este, y el tianguis. Lo que sí me preocupa es, es el, el acaparamiento que está logrando, eh, Walmart, por ejemplo. sí, este, eh, bueno, Walmart ya te vende nopal, yo le preguntaba al señor que vende nopales en Walmart, oye, y le paga el hijo, no, pues me paga lo que venda y tengo que venir a limpiarlo aquí, y eso no se lo paga, sí, las formas de, 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 de comercialización tan, tan leoninas que tiene Walmart con, con pequeños y medianos productores, bueno, eso, pues no, no lo podemos ver aquí, ¿verdad? Pero, pero bueno, resulta, resulta interesante ver este, un mercado específico, aunque a mí me parece que es muy, muy, muy local, sí, y que tal vez lo pueda encontrar un poco en Xochimilco, y fuera de ahí, ya no, no, no sé dónde más podríamos encontrar, sobre todo en las grandes ciudades, donde proliferan los, los, los tianguis, sí, aquí en mi casa, se ponen los miércoles, se ponen los viernes, se ponen los sábados, y vienen un grupo, y viene otro grupo, y el señor que vende los aguacates dice, que pues hoy estaba en la central, y además esto es muy caro, la cebolla o el, o el aguacate, sí, no hay, no hay, no hay productores vendiéndolos en los tianguis. En las grandes ciudades. Ajá. pero bueno. Este, Lisa, y, queda creo también la pregunta de, o sea, si Walmart, se abastece del mercado de abastos, o de algunos otros canales mucho más directos, ¿no? Eh, Lisa. Bueno, mi pregunta tiene que ver con los productores y los comerciantes. eh, si entendí bien, solo el veinte por ciento de las personas que están, ¿ja? en el tenguis son productores, ¿no? Ahora, el ochenta por ciento no son productores, ¿de dónde compran, ¿ja? sus, ah, sus productos, ¿ja? que, que es el mercado en que están funcionando, o, tienen parientes que son productores, ¿ja? porque supongo que, esos son redes, ¿ja? de familias, bastante complicadas, y muy extendidas, ¿ja? Entonces yo, a mí me gustaría conocer, ¿ja? si, ah, hay parientes que son productores, ¿ja? si, dentro de la misma familia la gente se especializa, algunos van al mercado para vender, y otros, ¿ja? van a quedar, en el pueblito o en la finca, donde producen, ahora mi experiencia de mercados, no, no es de México, es de Ecuador, y, en los supermercados, que no son Walmart, ni Sam's Club, ¿ja? son, son de, burguesía local, ¿ja? que han organizado supermercados, ¿ja? muy, muy grandes, por lo menos en Quito, ¿ja? el pequeño, ah, productor, realmente no puede vender, ah, en, porque, no es una, simplemente una cuestión de cantidad, es que, el supermercado, te roba, con, con referencia, al porcentaje, ¿no? que queda, ¿ja? con, con el mercado, y el porcentaje que le pagan, ¿ja? al productor, por ejemplo, bueno, este es, mercado muy especial, este quesos, ¿ja? ah, los, ah, los quesos de bolívar, ah, por pesos de cooperativas, ah, ah, los están vendiendo en supermercados, ah, en la ciudad de Quito, pero, ah, el, el productor, ah, las cooperativas, ah, no tienen el derecho de vender un poquito más barato, para hacer más mercado cuando están vendiendo en sus propias tiendas, hay toda una serie de controles, ah, que, dificultan mucho, ah, ah, la relación entre, vamos a decir, una cooperativa que produce bastante, y, y, y el supermercado, y para el pequeño productor, es, es imposible, hasta para los medianos, ah, es casi imposible, tienes que tener mucho producto, para poder, negociar con, con el supermercado, bueno, bueno, yo creo que, si tengas mucho producto, no tienes ningún poder de negociar, o sea, los supermercados ponen todos los requisitos, ponen el precio, y controlan toda la, la cadena de esta manera. Sí. Ajá. Sí. Y bueno, tenemos como cuatro, cuatro minutos. Pero las familias, ¿tienen familias? ¿Has logrado estudiar? Yo creo que, sí, a veces hay, pues las, las familias colaboran y, pero no, no veía yo, tanto, esto de como, tianguistas en la ciudad, eh, como vendiendo su producto, su propio producto de sus familiares en el campo. eh, veía, veía, sí, veía como historias, también se van cada vez más especializando, por ejemplo, en, eh, en la, la carne, la producción de carne, eh, un carnicero, eh, me contaba como antes, ellos compraba, él, él iba a los pueblos a comprar, eh, un toro, un, este, para, para él y su familia matar y cortar, y después ellos lo vendían, o sea, manejaban toda la cadena, y poco a poco se volvía como, más especializado, ¿no? y, pues, también más peligroso, le pasaba cosas muy, como de, de robos y, robos de animales y, y cosas así que, que no, no podía tanto, entonces ahora él llama y pide, eh, una parte, como una cuarta parte del animal, para él hacer como los cortes, las cortes especializadas, y, y no sabe, y le digo, ¿y dónde viene esa carne? no, o sea, no sabe, antes había de cada pueblo que venía, porque él había ido a mirar el animal y buscar, pero su familia sigue trabajando en la carne, él vende en el mercado, sus hijos venden el, el tianguis, eh, sigue siendo como un negocio familiar, como familiar, pero ya no es de, de que ellos, ellos hasta también tenían sus propios toros, y, y, y bueno, entonces, se veía más ese tipo de redes, yo creo que antes, y, ahora menos, donde compran todos, se llama la central de abastos, que es el mercado principal, donde todos los campesinos llegan, donde también la producción, eh, nacional, y un poco internacional también llega, eh, de, de agroindustria también, ¿no? como grandes cantidades de tomates de Sinaloa, y, y todo eso, ¿no? Pero también, pequeña producción de campesinos, la central de abastos, es, es todo, en, en muchas ciudades de México, ¿no? Sí, este, ya estamos casi sin tiempo, Horacio, nos queda un minuto nada más, pero dale. No, bueno, y que de los impuestos, porque, eh, el, el argumento de las cámaras de comercio sería, no, a estos no pagan impuestos, y por eso, pueden, pueden subsistir, y, mientras que nosotros pagamos impuestos, pero en realidad, eh, pues, ¿quién se apropia del impuesto? Porque ellos sí le pagan al, 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 a la persona que, eh, que distribuye los espacios, no sé cómo le había llamado, bueno, pero hay cierto, el derecho de piso, ¿no? O sea, el derecho de piso, pero, pero eso no, un, un impuesto por el uso del espacio, pero aparte tendría que estar el IVA y todo eso, ¿no? O a lo mejor, por ser alimentos, pues no causa IVA, no estoy seguro, ¿no? Pero, pero sí, sí es un argumento, sí, sí es un problema, digamos, ¿no? Que, que habría que considerar mejor, bueno. Pero es diferente a los tianguis de productos manufacturados, ¿no? Porque esos sí que tienen que pagar IVA. Entonces, supongo que ahí hay una, digamos, los tianguis que hay allí en la Ciudad de México, pues, o sea, acerca del Zócalo, que esos sí están compitiendo directamente contra los, eh, las tienditas, ¿no? Ajá. Pero ese es mercado informal que no paga impuestos, Gerardo. Exacto, por eso te digo. O sea, ese es otro asunto, creo yo. Y otro asunto es, como les decía yo, la cuestión de los mercados campesinos, O sea, yo estaba pensando, por ejemplo, en la ciudad de Tepeaca, que es en Puebla, que, pues, toda la ciudad era prácticamente un mercado, ¿no? Y había ciertos días en que llegaban campesinos de toda la región a intercambiar, y había gente de Veracruz y de otros estados, ¿no? Entonces, ahí era como un centro de redistribución de productos campesinos. Entonces, ¿qué pasa con todo eso, no? Entonces, eso sigue, al nivel regional, sigue existiendo. Creo que en gran parte del país, en realidad. Ajá. Al nivel urbano, eh, se reproduce como una parte de esto, pero no, no es el mismo intercambio regional, como describe. Ajá. ¿Ya querías decir algo? Sí. Antes de irnos. Sí, nada más que, cuando menos en Oaxaca, los supermercados se abastan desde centrales como Puebla y la Ciudad de México. No están participando en el mercado local. Si uno, pensando, por ejemplo, en queso, hay mucha producción de quesillo en Oaxaca. Bueno, pero eso se vende o por vendedores individuales o por tienditas. Los supermercados no venden queso producido en Oaxaca. Venden quesillo oaxaqueño, pero hecho, quién sabe dónde, en Durango. Por Lala o algo así, en la laguna. Sí, exactamente. Entonces, el, el queso oaxaqueño que uno compra en un supermercado, viene envuelto en plástico con un, una etiqueta que dice queso oaxaqueño, bla, bla, bla. Pero está hecho en Guadalajara. Si uno quiere comer quesillo oaxaqueño, pero oaxaqueño hay que comprar en tienditas o de proveedores pequeños. Y en este sentido, como decía Diana, lo que uno encuentra es un complejo que está siempre en cambio. En un momento, la señora me vende productos que su vecino produjo. En otro momento, me vende productos que ella compraba en el central de Abastos. Pero, pero comprando en el central de Abastos, puede ser que estaba comprando de un productor del pueblo vecino, o que viene de Puebla. Entonces, esto es un proceso de cambio constante. y por eso los supermercados prefieren firmar contratos de largo plazo con productores y vendedores del centro del país y no depender del mercado local. Pero el mercado local sigue como el centro de abasto de la gran mayoría del pueblo. Porque quien va a los supermercados, gente de la clase media y media alta, que puede llegar en su coche, hacer sus compras, llenar el coche y se van. La persona que va al tianguis no es una señora de clase media alta. Ella manda su cocinera. Entonces, todo eso es una dinámica muy diferente de lo que uno encuentra o en la ciudad de México o en la ciudad de Monterrey o Guadalajara. Todavía en Oaxaca, la gran mayoría de la población compra en los tianguis o lo que se llaman mercados regionales, que son espacios fijos, compuestos fijos, pero que más de todo se abastan de proveedores locales. Y esto es todavía otra parte del sistema de mercados que Diana ni ha tenido oportunidad de investigar. Tiene que regresar a Oaxaca varios años más para andar de compras. Eso es la realidad. Sí, Kirsten, ya casi nos vamos. Un comentario pequeño de los quesos que no se venden los de Oaxaca en el supermercado. Es seguramente porque los supermercados no pueden vender quesos que no pasan por las normas sanitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Con barcas, contenido de los de los ingredientes, etcétera. Pasteurizado. Pasteurizado, sí. Hay un detalle que no abundamos mucho, que salió, o sea, lo dijo Diana y luego Antonieta, lo trabajó en relación con los nopaleros de Walmart, y que es muy interesante porque tiene que ver con la lógica chayanoviana de los campesinos, ¿no? O sea, de la autoexplotación de la mano de obra. Lo interesantísimo sería darle seguimiento a eso en Walmart, ¿no? Porque, o sea, si Walmart está aprovechando esa lógica campesina de los productores que invita ahí a vender, pues está bien grueso, ¿no? O sea, ahí sí que es una super explotación de la mano de obra, mano. En el caso de los tiangueros, bueno, pues por lo menos es auto explotación. En fin, ese sería un tema que me hubiera gustado abundar un poco más. Como la auto explotación de los académicos. Bueno, para que no se sientan... Nosotros hacemos mucho de auto explotación. Pues yo siempre me he considerado un campesino, ¿no? Bueno, miren, voy a dejar de grabar, pero voy a dejar abierto el canal un rato. Los que necesiten irse, pues adelante, mucho gusto saludarlos. Y ya este fue el último webinario. Así que... Gracias, Gerardo. Que tengan felices fiestas y feliz dos mil veintidós. Nos vemos en Laza, en San Francisco, en mayo. ¡Wow! Espero. Muchas gracias.